Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a enseñar a generar prompts para crear imágenes. Y lo vamos a hacer de una forma muy chula. Vamos a crear los prompts mediante ChatGPT con la extensión que ya vimos este tiempo atrás de la IPRM y luego lo vamos a pasar a Leonardo para crear esa imagen que queramos. Vamos a utilizarlo para generar el prompt y el prompt negativo para que nos salga el mejor resultado en una imagen mediante Leonardo. Pero para ello nos vamos primero a la intro y luego os explico un poco más. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a generar un prompt para crear una imagen mediante Leonardo. En este caso voy a probar en hacer un retrato fotorrealista de una chica a ver qué tal sale. Y para ello voy a utilizar la extensión de Chrome, la de la IPRM para ChatGPT para que me genere lo que son los prompts y los prompts negativos para crear esta imagen. Así que nos vamos al ordenador y lo vamos a ver desde allí. Bien, pues una vez que estamos en ChatGPT tengo activado lo que es la extensión de Google Chrome, la IPRM. Y en este caso vamos a generar un prompt para crear una imagen a través de Leonardo.i. Para ello me voy a ir aquí, voy a buscar Leonardo y curiosamente tenemos tres generadores de prompts para Leonardo. El primero es el de prompts negativos para Leonardo, lo que es una inteligencia artificial, una imagen para generar prompts. Y otro generador de imágenes y otro generador de imágenes. Y bueno, pues aquí están puestos por los mayores votos. Pues voy a seleccionar el primero. Y bueno, pues aquí abajo ya vemos que tenemos el español en tono normal y estilo de escritura normal. Así que le voy a decir que quiero un retrato de una chica rubia con ojos verdes, piel caucásica y debe ser fotorrealista como si se hubiese hecho con una cámara de fotos profesional. La quiero estilo retrato de medio cuerpo. Y vamos a ver si nos genera un prompt negativo. Y la verdad que es un prompt bastante largo. Bien, pues ahora con todo esto lo copiamos. Nos lo llevamos a Leonardo, que lo tengo por aquí abierto ya. y le voy a utilizar el RPG 4.0 y aquí le vamos a añadir lo que es el prompt negativo. Y ahora me vuelvo aquí al chat GPT y copio esto. Voy a crear uno nuevo y en este caso le voy a decir que traduce en inglés el siguiente texto. Y ahora le decimos que lo quiero en inglés y le damos. Y ahora copiamos esto y nos lo llevamos aquí a Leonardo y lo pegamos. Le voy a decir que me genere cuatro imágenes en RPG 4.0 con el estilo de Leonardo y le hemos añadido lo que es el prompt negativo y le vamos a dar a generar esas cuatro imágenes. Y a ver que sale gracias al chat GPT en el generador de imágenes. Bueno, ni tan mal. La verdad que bastante bien. Mirar que pasada. Tiene algún pequeño detalle y algún defecto como pueden ser aquí los dientes. Está bastante bien. Bastante bien. Incluso con su arruga este ojo parece un poco raro. Y bastante, bastante bien. La verdad que... Y bueno, pues habéis visto que podemos generar lo que son retratos o lo que queramos en Leonardo gracias a chat GPT. Y bueno, si queréis que os diga cómo acceder a Leonardo para que lo podáis probar, me lo decís y en un próximo vídeo pues creo este vídeo para que podáis acceder a Leonardo de forma sencilla. Ya que no es tan complicado. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es súper sencillo trabajar tanto con Leonardo como con chat GPT y todo fluye muy bien. De hecho, habéis visto la calidad de imágenes que nos ha mostrado. Y bueno, pues ya no es excusa. Si no sabes dibujar o pintar, Leonardo te puede generar esas imágenes para tus portadas, para cualquier proyecto, bocetos... Y es muy sencillo. Y si no sabes cómo generar esos prompts, pues le puedes pedir ayuda a chat GPT y habéis visto que con cuatro frases que le escribamos aparece. Y poco más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacérmelo saber con un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración, me la dejáis en los comentarios. Y bueno, lo dicho, si queréis saber cómo trabajar con Leonardo, hacérmelo saber y próximamente podríamos hacer un vídeo al respecto. Y poco más. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo.